Hemos vuelto al presupuesto de la era pre-COVID, al presupuesto pre-COVID de 2020, al mismo esquema, a la misma respuesta y presumiblemente el mismo resultado. Un presupuesto que ignora por completo la realidad de la economía de Cantabria hoy, que propone más de lo mismo y que renuncia a la recuperación de nuestra comunidad autónoma. Gracias por ver el video.